Este es uno de los días en los que vale la pena dedicarse a la política local. Es cierto que a lo largo de los años que llevamos hay muchos insabores, pero el día de hoy para mí desde luego es fundamental. Bayona tiene ya desde hoy mismo el tercer plan general, es algo especial y la verdad es que Roberto Aya lo señalaba, que algo tiene Bayona para que en estos años hayamos conseguido entre todos planificar nuestro ayuntamiento con tres planes generales. Algo, desde luego, insólito en la mayor parte de ayuntamientos de España y, por supuesto, también de Pontevedra. En el año 75, personas, desde luego, muy conocidas y reconocidas, como Barbó o como otros arquitectos que trabajaban en ese momento en Bayona, decidieron hacer un plan general que sentaba las bases ya del Bayona moderno y ya reconocían, como decía Roberto, el carácter especial que tiene Bayona. Ese carácter donde la historia, la cultura y el medioambiente se entrecruzan. En el año 94 se aprobó el segundo plan y hoy, en el año 2014, se aprueba ese tercer plan. Ese tercer plan a mí personalmente me deja, como el consejero y yo somos corredores de fondo, en lo deportivo me refiero, y practicamos deportes de larga distancia, nos deja igual que nos deja una maratón de montaña. Cansados, pero muy contentos. Porque, al final, esto es una carrera de resistencia en la que llevamos nueve años y medio. Y han dado para nosotros un plan que es un plan transparente. Roberto se quedaba corto. Hubo cuatro exposiciones públicas del documento, desde la fase de avance hasta la actualidad. Con tres espacios naturales de máxima protección, con tres humedales, con más zonas verdes, con más equipamientos y también con más viviendas. Pero con un porcentaje bajo, hablamos de 3.700, cuando en la población inicial incluso nos situamos en las 5.500. Es decir, se ha producido una reducción, pero manteniendo lo que quiere. Es decir, un crecimiento equilibrado, un crecimiento siempre viendo hacia nuestras cualidades, que son eso, el paisaje, el medio ambiente, la cultura y la historia. Y se complementa con el plan del casco histórico que aprobamos también hace un par de años. Para nosotros, desde luego, para mí personalmente, hoy es un día de agradecimientos. Yo tengo la suerte de ser el alcalde de Bayona, por ser ya el alcalde de Bayona tengo suerte, pero además tengo la suerte de haber coincidido con un grupo de personas que han trabajado desde hace mucho tiempo para que esto continúe. Y quiero señalar y encabezar el agradecimiento de todo este trabajo, en primer lugar, al consellero, don Agustín Hernández, que con su equipo, encabezado en la Secretaría General de Urbanismo por Encarnación Rivas, por cierto, que tiene pasado laboral en el Ayuntamiento de Bayona, han dado todas las facilidades posibles en un mundo tan complicado, con más de 20 normativas que han cambiado en estos últimos años, con muchos problemas de todo tipo, han dado, desde luego, todas las facilidades para que podamos nosotros hoy disfrutar de un nuevo plan general. Sin ellos hubiera sido imposible, porque tuvimos durante cuatro años un Gobierno que frenó totalmente los planes generales, cuando lo que debía primar desde la Administración, y así lo ha demostrado el consellero actual y la Junta actual, es que se deben dar facilidades para que podamos planificar el futuro de nuestros ayuntamientos. En segundo lugar, tengo que agradecer a los dos equipos redactores que han participado en este proyecto, en este trabajo. El primero fue Servicat, una empresa dorense que hizo un trabajo inicial y que fue honrada al manifestarnos en un momento determinado que no tenía ni el tiempo ni en ese momento la capacidad para poder continuar y nos ofreció esa rescisión de contrato para poder nosotros continuar camino. Por eso a Servicat le tengo también que dar las gracias por ese trabajo y, sobre todo, por esa voluntad. Y después a Interurban, a Roberto Haya, el equipo de Roberto Haya, que se da la circunstancia que había hecho también el del año 94, por eso conoce también Bayona, por eso también fue más fácil el encaje del nuevo plan. Sabían exactamente lo que se iban a encontrar en Bayona. Pero eso no hubiera servido de nada sin su trabajo, sin su tenacidad. Como decía, un equipo que no dudaba en utilizar todo el tiempo disponible y mucho más para poder continuar adelante. Por eso, Roberto Haya, padre, y Roberto Haya, hijo, muchísimas gracias por ese trabajo. Creo que es la forma de hacer futuro, con mucho trabajo y mucha tenacidad. Lógicamente, lo siguiente que tengo que agradecer es al Servicio de Urbanismo y de Secretaría, encabezadas por Ana Simón Sánchez y por Susana Gallardo, la secretaria municipal excepcional que dispone el Concilio de Bayona, porque se han implicado también desde el principio, con enorme trabajo, enorme voluntad, y ahora, pues eso, con la formación del corredor de fondo a continuar. Después también, a mi equipo de gobierno, a mis diferentes equipos de gobierno, el actual y los anteriores, que también, lógicamente, sin ellos sería imposible, sería imposible tener este trabajo. El trabajo tiene que ser de un equipo unido, coordinado, en el que no hay líderes que destaquen, sino que es la suma de todos lo que hace que nuestros proyectos vayan adelante. También a la oposición, porque, aunque apoyado de forma, digamos, clara ha sido Antonio Amorín, que había aprobado también el plan del 94, el resto de oposición ha hecho una oposición constructiva planteando alegaciones, muchas de las cuales han sido tenidas en cuenta para mejorar el documento. Por eso, creo que la Corporación Municipal de Bayona ha dado un ejemplo claro, como en otras ocasiones, de que lo que importa es el bien de los ciudadanos, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Y después, y fundamental para la aprobación de este plan, es los vecinos, asociaciones representadas aquí, pero también los vecinos particulares, porque han buscado, evidentemente, defender sus derechos en las exposiciones públicas, pero siempre de forma, digamos, que siguiendo los mecanismos que la democracia nos permite, y que están ahí. También es cierto que los vecinos de Bayona tienen ya una experiencia previa, porque teníamos dos planes anteriores, que han sabido, digamos, que explicarse a los ciudadanos, para decirles que el plan general no tiene que ser el documento ideal, porque eso sabemos que es imposible, pero sí que es el mejor documento posible en cada momento. Y eso ha sido también gracias a la colaboración de todos los vecinos del Ayuntamiento, que han podido participar, que han participado, que nos han ayudado a hacer un documento mejor. Por eso, yo hoy estoy en enorme, digamos, que con una gran satisfacción, porque la suma de todo esto, de esta cantidad de gente, de esta gente tan importante para nosotros, hace que Bayona tenga un futuro, yo creo que mucho mejor, mucho mejor que hace unos meses. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, con este documento y la mejora económica que lógicamente está ahí, y parece que ya va en ese sentido, el que quiera invertir en Bayona, el que quiera construir en Bayona, lo va a tener más fácil. Y no hablamos siempre de promotores, porque no es eso. Hablamos de nuestros propios vecinos, que muchas veces, teniendo el terreno, teniendo unos ahorros, no los pueden llevar a efecto por culpa de la falta de planificación. Nosotros lo ponemos a disposición, hacemos lo que tenemos que hacer, pero lo hacemos de la mejor forma posible. Y quiero decir que, desde luego, Bayona creo que tiene un futuro importante, como tuvo un pasado también destacable, y un presente, por lo menos con mucha esperanza. Y también quiero hablar de la segunda parte de la visita del consellero, que es el compromiso del consellero con el proyecto que habíamos presentado en su momento, que es la humanización de Sabarís en todo su trayecto. Evidentemente, estamos en la situación que estamos, y tanto él como nosotros quisiéramos que todo fuera para allá. Pero tenemos que ponernos fases, metas concretas, pero no palabras, sino escritos. Hoy se firma el convenio de la segunda fase, que va a ser, digamos, la mitad de la calle Areas. Una calle enorme, una calle importante, una calle que está entre el Sabarís interior y el Sabarís de la costa, de la playa Aladeira, y que tenía muchísimos problemas de infraestructuras, con inundaciones de sótanos y demás, en cuanto había un poco de mal tiempo. El consellero entendió que esta fase era importante y así lo lleva hoy a convenio, un convenio por un millón de euros, que se dice pronto en un momento difícil, y que continuará con la redacción del proyecto y, lógicamente, la contratación de la empresa que tiene que realizar la obra. Yo creo que todo está dicho. Hay implicación por parte de la Junta, hay proyectos por parte del Consello, y desde luego, solo nos queda agradecer muchísimo a la Junta por la colaboración extraordinaria que tiene con nosotros y a los vecinos que hayan esperado, aguantado situaciones, como decíamos antes a veces, de problemas, de complicaciones, y podamos darle pronto satisfacción a cada una de sus demandas. Por eso, consellero, eternamente agradecido. El consellero, a decir también, que lo conocí en su etapa anterior de director general, dejó en causado muchas cosas que, desgraciadamente, se frenaron, como la salida a la autopista, esa zona verde importantísima que queda en la salida, muchas obras que había firmado con convenios el consellero antes de irse. Tuvo que retomarlas cuatro años después ya como consellero de Medio Ambiente y cumplió y cumple siempre sus compromisos. Por eso, consellero, gracias a ti y gracias a la Junta de Galicia. Muchas gracias. Para asinar a aprobación de un plan xeral como de Bayona. E también para asinar un compromiso que tiñamos, como salientó alcalde, respecto da humanización de Xavarís avanzando en ese proxecto que presentamos no seu día, no seu conjunto, en lo que temos o firme compromiso de avanzar dentro das nosas posibilidades. Hoxe, después de ser aprobado por lo Consello de Asunta, asinamos o documento, o convenio que vai permitir, o longo do que resta de ano, redactar o proxecto, de acordo coas directrices do Consello, en colaboración con él, como non podía ser de outro seito, avanzar na licitación e na execución desa obra que sumarase a esa millora sustancial, clara, do primeiro treito xa en servicio desa travesía de Xavarís. Pero hoxe, creo que o importante, o salientable, é a aprobación definitiva do plan xeral de ordenación municipal de Bayona. Por lo tanto, o que estamos a facer é aprobar un novo plan que sustitúe o plan que tiña xa una vicencia dende fai 20 anos. Por lo tanto, creo que non exaseramos si decimos que hoxe o día 4 de suño de 2014, un día histórico para esta vila. Por lo tanto, non podría ter una intervención sin felicitar, lóxicamente, o alcalde como máximo responsable do Consello, pero, co permiso do alcalde, gustaríame facer extensiva esta felicitación a todos os concelleiros e especialmente a concelleira responsable da área, porque creo que, como dixo o alcalde, esto é a demostración que o traballo sempre dá os seus froitos. Oxe, estamos a permitir un desenvolvimento sostible deste Consello para os vindeiros 20 anos, e, por lo tanto, estamos incorporando este Consello neses 75 Consellos de Galicia sobre os 314 que contan cun plan xeral adaptado a normativa. Estamos a falar de que, dende abril de 2009, datan a que tiben a oportunidade de iniciar a Miña Andaina como consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, tiben a oportunidade de aprobar 40 plans xerales de ordenación municipal e, dende que estamos nesta segunda legislatura do goberno de Alberto Núñez Feijó, son 14 os plans xerales aprobados por este goberno. Una demostración de compromiso co ordenación do territorio, porque non somente xa son 75, un número importante, sino que afectan a casi que o 40% da poboación de Galicia. Pero, en todo caso, oxe estamos falando de Bayona, estamos falando dun plan xeral absoluta e totalmente respetuoso, como salientou o responsable da súa redacción, o Medio Ambiente. Estamos a falar dun 20% da superficie que está catalogada como solo rústico de protección de espazos naturais. Estamos a falar de ámbitos da Rede Natura 2000, como é o espazo da Ramallosa, a Costa de Oia, a Serra da Grova. Estamos a falar de humidais, como a coba da Poza, o encoro de Baiña e a Ramallosa. Estamos a falar tamén de oito kilómetros cadrados que corresponden con solo rústico de protección de augas. En definitiva, estamos a falar do respeto máximo a un das sinais de identidade deste Concello como é o seu Medio Ambiente. Pero tamén estamos garantindo o desenvolvemento sostible deste Concello a través, por exemplo, de nove solos urbanizables que van permitir o desenvolvemento ordeado do Concello ou tamén a posibilidade de ter un solo urbanizable de uso industrial que vai permitir tamén, pues, respostar as necesidades que teña o respecto este Concello. Tamén un plan xeral que ten en conta a necesidade en canto a dotacións, a equipamento comunitario e, polo tanto, unha garantía de desenvolvemento sostible de desenvolvemento durante os bindeiros quince anos. Un resultado dun traballo, como salientou o alcalde, longo, é certo, dificultoso. Foi necesaria acabar a conformidade de moitísimos organismos de patrimonio. Ten este Concello un valor patrimonial evidente que, lóxicamente, o plan ten que tener en conta. É así o fiso. E, polo tanto, hoxe é un día para celebrar, un día para recordar na memoria histórica deste Concello e, en definitiva, un día para salientar que Bayona non súamente é un destino ideal para vir, sino que tamén é unha vila especialmente agradable para vivir. Mire, polo tanto, alcalde, veciños, corporación, concelleira, noraboa, e estou seguro que este plan permitirá o que pretende. Garantir o desenvolvemento sostible e garantir un futuro esplendoroso para esta vila. Moitas gracias. Aplausos 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 Aplausos